El deseo es el 15 de marzo que todos vuelvan a la escuela, docentes, alumnos, auxiliares escolares, que puedan llegar con el mayor nivel de cuidados para poder desarrollar la mayor cantidad de días de clases posible. El reacomodamiento en las aulas, no podemos estar todos juntos en las aulas, hay que separar, poner en marcha esa rueda, es donde necesitamos la colaboración de todos. Nadie vivió la vuelta a clase en medio de una pandemia, por lo cual vamos a necesitar la mirada con el aporte crítico de docentes, de padres, de los mismos chicos, de cómo hacerlo de la mejor manera. La experiencia del año pasado en los 160 lugares donde se volvió a dar clases fue muy buena, fue muy buena en la aplicación del protocolo, en la actitud de los chicos, tenían incorporado de conocimiento de los cuidados, por lo cual uno es muy optimista en ese comportamiento. Sí, lo que queremos también es que el docente llegue al 15 de marzo vacunado y en lo posible vacunado completamente en los ciclos, el ciclo inicial, primer grado, segundo grado, tercer grado, y los docentes especiales que trabajan con chicos con discapacidad. ¿Por qué? Porque es donde más cercanía tiene que estar, donde la presencialidad es donde más necesaria es en lo cotidiano. A ese docente lo queremos sano, a todos, pero a ese particularmente. Por eso lo priorizamos en primera instancia por el vínculo que tiene que tener con los alumnos. Nosotros tenemos todo preparado para que comience la vacunación. Ni bien llegan las vacunas, hay un día a lo sumo para el acondicionamiento y tenemos los lugares en las cinco cabeceras por donde se va a empezar. Nuestra zona, Rafaela, obviamente. Sí, pero vamos a empezar a irradiar. Primero, los focos que hemos tomado son los lugares de mayor población y que han tenido los mayores niveles de contagio. Y a partir de ahí, ir generando el abanico que se vaya abriendo a todas las localidades vecinas. De acuerdo al tipo de vacuna, si se necesita mucho frío, habrá que concentrarlas en tal lugar. Si tenemos las vacunas que pueden hacerse en menos grado, la posibilidad de desplazamiento es mayor. Eso lo iremos sabiendo en la medida que vamos a estar recibiendo. Que la Nación reciba las vacunas y que nos la esté pasando a la provincia de Santa Fe. En esos cinco lugares hay lugares especiales preparados para vacunar a los docentes. Si llegaron hoy, quizás pueda ser el miércoles. Si llegan mañana, va a ser el día jueves. Pero el deseo es comenzar a vacunar a los docentes esta semana en la provincia de Santa Fe.